que no pueden terminar, que mis adultos mayores se defiendan en sus temas de mejor manera y agitar, que te pido a los más fuertes, vamos, pues vamos a tener que radicalizar nuestro movimiento, y vamos a cerrar, que no pueden terminar, que mis adultos mayores se defiendan en sus temas de mejor manera y agitar, que te pido a los más fuertes, vamos, Muy buenas tardes amigos, que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie, sean bienvenidos a esta transmisión hoy 6 de diciembre del 2022, pues ahora sí que vemos como se están yendo la fachiza a defender, ahora sí que al INE, sí, así como ustedes escuchan, la fachiza sale a defender al INE y estamos viendo que hubo de hecho un enfrentamiento, pero de palabras, porque salieron personajes tanto que defienden al INE como otros que estamos en contra de la corrupción que hay en el INE, o sea, no solamente fue la fachiza, sino también fueron gente que apoya esta cuarta transformación para defender, ahora sí que la reforma electoral, acuérdense que hoy empieza, pues, a darse esta discusión por la reforma electoral. Quisieron inquepar también al secretario de Gobernación, Adán Augusto, y ahorita vamos a escuchar lo que le dijeron, porque según la fachiza, Adán Augusto fue a intimidar a la oposición y a presionarlo. Lo de esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto a los tontos. Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a esta transmisión y también un cordial saludo en especial a todos los que se están sumando al chat, gracias por acompañarnos y pues también a los que posteriormente vean esta repetición. Sale la fachiza a defender al INE y aparte quisieron inquepar al secretario de Gobernación, Adán Augusto. Aquí vamos a ver que de hecho se reunieron varios de la derecha según a defender al INE, pero también no contaban con que mexicanos que apoyan al presidente y a la reforma electoral salieran también a presentarse en la Cámara de Diputados sabiendo que ello inicia esta discusión por la reforma electoral. Como ustedes pueden ver, de un lado estaban los de la fachiza y del otro pues estaba también el pueblo que apoya la reforma electoral y pues quisieron inquepar también al secretario de Gobernación, Adán Augusto, diciendo que iba a presionar, que él no tenía nada que hacer en la Cámara de Diputados. Vean ustedes. La decisión, si la apoyan, si votan a favor de ellos o no, pues yo detallar a los puntos sin que ellos los conozcan. Secretario. Los de Movimiento Ciudadano dicen que es una falta de respeto, que usted marque la agenda de este poder. No, yo no marco ninguna agenda, yo lo único que hago es cumplir con la instrucción del presidente, que por mi conducto presenta esta iniciativa. Secretario, ¿confía en que este paquete de leyes que se presentarán realmente cumplan con el respeto a la Constitución? Total y absolutamente se respeta la Constitución. ¿No habrá dudas para que esto termine en la Suprema Corte? Bueno, pues seguramente los del Bloque Conservador están en su derecho además de acudir a las instancias como la de la Suprema Corte. ¿Qué le diría a la oposición que lo acusan de marcar la agenda legislativa? No, ya hablé yo de eso. ¿Pero no me lo puede repetir? Ahí mejor que le preste la grabación. ¿Qué podría contener este paquete de reforma? ¿Perdón? ¿Qué podría contener este paquete de reforma? Una vez que las hayamos presentado ya ustedes se enterarán. ¿Pero qué es algo que pueda adelantar? No, no puedo. ¿Se redactó en su oficina? ¿Pueden estar seguros de que esta reforma va a ser útil? ¿Ese dictamen o esa iniciativa se redactó en su oficina, señor secretario? No, pues la iniciativa la preparó un grupo de trabajo integrado por... Con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, algunos abogados de la Secretaría de Gobernación, otros de la Secretaría de Hacienda, un grupo de trabajo multifuncional. ¿Y en qué va a beneficiar a la gente afuera? ¿Hay manifestantes a favor y en contra de...? Ahora que salga le digo, no voy a hacer declaración de fondo. Oiga, pero ¿viene con buen ánimo, con confianza de que se apruebe hoy mismo? Ah, eso, pues eso son los tiempos, los marcan los legisladores. Se le van a dispensar los trámites, ¿no? No, yo no tengo idea de eso. ¿Cordinador? Pues ahí está, como ustedes pueden ver, pues también los chayoteros estaban insistiendo al secretario de Gobernación, a un gusto, que él supuestamente llegó ahí para marcar agenda política, porque los DMC, empezando por el corrupto y cobarde de Álvarez Maínez, había declarado que iban a lanzar dos discusiones el día de hoy, o iba a haber dos plenos, porque una iba a ser sobre la discusión de la reforma electoral y en otra iban, pues ahora sí que a lanzar el plan B, que ya había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y empezaron a cuestionar que por qué estaba el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Ya ustedes escucharon que él mismo contestó, yo vengo en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador a traer y presentar la iniciativa de la reforma electoral. Pero no, toda la fachiza y los partidos de oposición dicen que él no debería estar ahí. ¿Por qué no? ¿En qué les afecta que esté ahí? O sea, el secretario de Gobernación no puede estar ahí, pero cuando entraron los cabilderos, que hasta hubo uno que se sentó con los de MC, con los del PAN, a negociar con la reforma eléctrica, nadie dijo nada de que no debería estar ahí. Pero el propio secretario de Gobernación, pues resulta que, según dice la oposición, no debe estar ahí. Los cabilderos sí, pero el secretario de Gobernación no debe estar ahí, nada más para que ustedes vean la incongruencia de estos personajes. Y es que muchos que fueron a defender al INE, la verdad que no tienen madre, y lo voy a decir con todas sus palabras, porque inclusive el propio Lencho Córdoba, en una entrevista, de manera cínica y sinvergüenza, declara todo lo que vive del erario público y trata de justificarlo de una manera que piensa que el pueblo de México es tonto. Y eso da coraje, que todavía hayan pendejos que salgan a defender al INE por su sueldo exorbitante. ¿Sí? Así como ustedes escuchan. ¿Has tenido como dinero del INE o te dieron recursos para tu boda? Yo dije no, porque me casé en el año 2000 y el INE nació en 2014. Había una prestación para los trabajadores del IFE que cuando te casabas, pues te daban 20 días de tu sueldo. Bueno, pues es una prestación. Las hay en muchos lugares. ¿Legal? Y por supuesto, claro, legal, legal. No, si no hubiera sido ilegal no estaría aquí con ustedes. No irían de ganas de haber cometido una ilegalidad. Por cierto, lo único que me han encontrado, y hasta lo repiten hasta el cansancio porque no tiene nada más, es una muy lamentable intervención telefónica, es decir, una violación a mis derechos, en donde me expresé de manera muy desafortunada de unas personas que habían ido a chantajear al Instituto Nacional Electoral exigiéndole candidaturas o dinero, y respecto a las que hice una disculpa pública, por cierto, y tengo el privilegio de haber sido uno de los pocos funcionarios públicos que ante un error, a pesar de que se me violaron mis derechos, ofreció una disculpa pública y una disculpa privada. Y además, tengo el privilegio de que gracias a que se discutió, lo plantee en espacios públicos y luego se discutió entre las consejeras y los consejeros, este INE, el INE, digamos que me ha tocado presidir, es el único órgano que ha tomado medidas afirmativas para permitir que haya representación de comunidades y pueblos indígenas en la Cámara de Diputados. Hoy tenemos 36 diputaciones indígenas y eso es gracias a las decisiones que tomamos en el INE. O sea, no importa que me haya burlado de las comunidades indígenas, es lo que dice, y solo fueron a chantajearme, dice, pero pedí disculpas, fue el único error que cometí y violaron mi derecho al sacar esa llamada donde digo que estas comunidades indígenas pues son de lo peor y me burlo de ellos. Entonces, eso es lo que dice el hecho corto, justifica todavía de manera estúpida ante todo el pueblo de México lo que hizo y lo minimiza diciendo que fue un error pero que pidió disculpas y que gracias a él hay muchas comunidades indígenas trabajando ahora sí juntamente con el Instituto Nacional Electoral. Igual mencionó lo de su prima matrimonial a pesar de que él ya se había casado desde hace mucho de todos modos pidió la prima matrimonial hasta su boda le pagamos a estos cabrones pero todavía hay gente pendeja defendiéndolos. O sea, todavía hay gente que está defendiendo su sueldo porque es lo único que están defendiendo el sueldo de Lorenzo Córdoba. No hay otra que no defienda. Y es tan cínico que lo dice. ¿Qué se busca con la reforma electoral? Si en la reforma electoral pues tenemos 500 diputados que muchos sirven para una madre y solamente están de huevones en la Cámara y nosotros les estamos pagando su buena vida. Con la reforma electoral se busca que quede de 500 a 300 diputados y que se eliminen plurinominales. Eso es lo que se busca con la reforma. Que haya un recorte también a los partidos porque gastan de manera exorbitante y grosera dinero del erario público. Mientras al pueblo lo siguen saqueando y lo siguen robando y lo siguen engañando. Pero, repito, todavía hay gente tan estúpida defendiendo el sueldo de Lorenzo Córdoba y de los demás consejeros. Con la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el INE no va a desaparecer. Solamente va a cambiar de nombre. Las únicas que desaparecen son plurinominales como estas. Como Margarita Zavala, como Mariana Gómez del Campo, como Kenia López Rabadán, como Lili Tellez, como Xochitl Galvez, son los que van a desaparecer. Por eso es que están empeñados en decir que defienden al INE y defienden la democracia. Pero lo que realmente defienden es el estilo de vida de sanguijuelas y parásitas del erario público. Y lo más triste es que hay pendejos que están peleando y defendiendo su sueldo de ellos. Mientras ellos no ganan lo que ganan estos diputados y senadores. Lo he dicho muchas veces, que un rico defienda a un rico se entiende, pero que un pobre y jodido defienda a un rico es no tener madre. La verdad increíble que haya gente tan estúpida que quieran defender el sueldo exorbitante de estos personajes son los mismos que votaron para que no haya un aumento al salario mínimo, pero sí votan para que haya más recursos para el INE. Díganme ustedes quién está más pendejo. Y se oye rumor, como dice Raquel Ruiz, que diputados del PT y el Verde tampoco quieren aceptar la reforma electoral. Pues que no lo hagan. De todos modos está el plan B que ya el presidente ha anunciado y los diputados y senadores que voten en contra de esta reforma electoral, lo único que hacen es mostrar su verdadero rostro y que el pueblo los va a tener en cuenta para las próximas votaciones. Porque eso es lo que tiene que tener el pueblo pendiente quiénes son estos personajes para que a las próximas elecciones que necesiten el voto de los ciudadanos para seguir viviendo de huevones, pues no se les dé el voto. Eso es lo que debe de pasar. Urge la reforma electoral. Si no hubiera pluris, estas ratas mantenidas no fueran diputados ni senadores. No sé por qué no lo entienden algunos personajes que salen a defender al INE o que salen a defender y a votar en contra de la reforma electoral. Si no hubieran pluris, estas ratas mantenidas no fueran diputados ni senadores. Y estos son los principales traidores de México, los principales vendepatrias. No sé cómo pueden soportar vivir manteniendo a estos sátrapas y sanguijuelas del erario público. O sea, no lo entiendo. ¿Qué tienen en la cabeza? Y por eso hoy en el INE que empezó la discusión, pues ya estaban increpando al secretario de Gobernación Adán Augusto diciendo que él había ido para marcar agenda política cuando dijo que no, van de presentación del presidente porque él va a llevar la iniciativa. Así de simple. Y segundo, pues ahí fueron los de la fachiza a defender al INE, pero no contaban que también el pueblo pues iba a estar ahí para decirles que ellos sí están a favor de la reforma electoral. Y yo creo que estos días así va a estar ahí en la Cámara de Diputados, donde la gente pues va a ir la gente que apoya al INE o defiende el sueldo del encho y van a ir mucha gente del pueblo que está en contra de defender el sueldo del encho o que están a favor de la reforma electoral. Qué bueno que el pueblo pues se está asistiendo ahí. Yo creo que esta semana van a estar ahí mucha gente se van a estar concentrando pues de los ambos bandos, de los que defienden como al INE, como son la fachiza y pues también los que defienden la reforma electoral que es el verdadero pueblo de México y que apoya la cuarta transformación. Sale la fachiza a defender al INE y aparte quisieron increpar al secretario de Gobernación Adán Augusto diciendo que ya lleva agenda política, pero pues ya ven cómo los cayó el secretario Adán Augusto y fue muy claro y muy concreto. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí.